La sinceridad ya no funciona, preciendo lágrimas una adicona Hoy es mi cena, es la cena y me limito al travescón Nunca supe bien por qué, pero me acosté a dormir la mora Y de repente les pierdo en Barcelona ¿Qué coño voy a oscilla? Me pregunto Empiezo a caminar, canalizar y analizar punto por punto El mundo que me rodea con mimos en las aceras, frutas en la rama A las tardas, moros del mismo se pesa Tramos saliva, camino por hasta arriba No pienso en otra cosa que llegar a la cima A la salida de una toga del metro Me encuentro en duda, me saluda ¿Y qué pasa? ¡Bum! Me invito a pernoctar Urlamos la seguridad, descubro la nueva ciudad Me llevo a esperar a la teluma, la van bajada A las tardas, a las tardas, a las tantas Pensando en cuantas alentosas Me esperarán por la mañana ¡Ay! Y ahora me ha vuelto a sobar Y ha descansado un ratito Un poquito crema ¡Ojalá! Un poquito crema ¡Ojalá! Y se me levantó rápido otra vez ¡Y se me levantó rápido otra vez! ¡Y se me levantó! ¡Y se me levantó! Pongo a necesitar el desconcierto Pa' de la necesidad De volver a entrar el movimiento De repente siento que me pierdo No encuentro los nervios Como el resto Me invito tan solo a seguir mi cero Después de tanto Camino entre barrancos Vuelvo a recostrarme con mi hombre Todavía estanco Comparto canto Rimas y llantos Desde sin cuando Por Barcelona las tardas Improvisando Perdona Yo no soy de aquí Y no sé tu idioma Mi única misión ser persona Escucho dialogar al personal Alrededor y me trastorna Estaba pensando Que va a la zona Tu no burri A mi me suena simplón Si quieres probar Confío Yo te traigo el surrón Soy canario Y llego así Con el fin de brindar Con lo que tú Te comas a dar Sus seguidas Dato de mis papas ¡Ojalá! 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 ¡Ojalá!